Borderlands 3 está a la vuelta de la esquina y no nos equivocamos si decimos que lo nuevo de Gearbox Software representa uno de los títulos más esperados de la temporada. Desde que el juego fue revelado el pasado mes de abril, hemos descubierto gradualmente que esta nueva entrega de la franquicia retoma lo que hizo brillar a los juegos que consolidaron el género de los shooter looters y evoluciona la fórmula con ajustes precisos que prometen cientos de horas de diversión. Vamos a revisar por qué hay razones para estar emocionados por el lanzamiento de Borderlands 3 y por qué es especial entre otros shooters del mercado. Diversión cooperativa Con mucha razón Borderlands 2 fue catalogado como uno de los videojuegos que mejor han abordado el tema de la diversión cooperativa y tal parece que Gearbox se ha tomado muy en serio la labor de que esa estafeta se entregue a Borderlands 3. En una época en la que la mayoría de los juegos del género optan por la experiencia de juego cooperativo exclusivamente en línea, Borderlands 3 le seguirá apostando al multijugador a pantalla dividida como una de sus opciones para que puedas disfrutarlo como en los viejos tiempos con tus amigos. Otra de las opciones que Borderlands 3 incluye para fomentar la diversión cooperativa es que existirá la posibilidad de jugar en un modo en el que tanto los enemigos como el loot se balancean de acuerdo al nivel de cada jugador sin importar la cantidad de horas que cada quien haya invertido al juego. Con esto se pretende que todos los participantes en las partidas encuentren desafío balanceado y una recompensa acorde a su nivel. Claro, esto es opcional y siempre estará la alternativa de jugar en el modo clásico que hará que el juego funcione exactamente igual a las pasadas entregas. Esperemos que los jefes sean desafiantes y encontremos experiencias relevantes en el endgame del juego. Así podríamos estar hablando de que Borderlands 3 será una vez más la experiencia cooperativa definitiva entre los shooters. Mayor frenesí en los tiroteos. Mayhem is coming. No hay mejor manera de describir la experiencia jugable de Borderlands 3 que con el eslogan que ha acompañado al juego desde su revelación. Para esta nueva entrega se han hecho ajustes básicos a la jugabilidad que, combinándose con las habilidades de las distintas clases y la variedad de las armas, logran ofrecer tiroteos más intensos que nunca que dan identidad al juego de Gearbox. Entre los ajustes que se han hecho a la jugabilidad tenemos la posibilidad de deslizarnos al agacharnos mientras corremos, escalar en los bordes de las plataformas al aproximarnos a ellos, la posibilidad de patear barriles y otros objetos explosivos, que las coberturas se destruyan ante el daño de las armas, mejoras a las inteligencias artificiales de los enemigos y mucho más. Nuevos lugares por explorar y abundante contenido. Un nuevo peligro nos espera en Borderlands 3. El culto conocido como Children of the Vault, liderado por los gemelos Calypso, no nos dejará las cosas fáciles en esta nueva entrega en la que, además, exploraremos por primera vez nuevas locaciones más allá del sistema de Pandora. Caras conocidas y caras nuevas prometen ofrecer una campaña interesante cuya duración se estima entre 30 y 35 horas, pero cualquiera que haya jugado Borderlands sabrá que hay mucho más que hacer si consideramos las misiones secundarias y otras actividades que nos llevarán a explorar cada rincón en búsqueda de loot y se traducen en incontables horas de juego. Presentación única, humor inigualable. El cel shading de Borderlands no envejece, mucho menos cuando esta secuela está desarrollada en Unreal Engine 4, que supone una ventaja significativa en comparación con el Unreal Engine 3 en el que estaban desarrollados los juegos anteriores de la serie. Borderlands 3 será una explosión de colores y en lo que hemos podido ver del juego luce excelente, teniendo además la ventaja de su peculiar sentido del humor en cada personaje y situaciones, lo que claramente marca una diferencia respecto a otros juegos del mercado. Más de mil millones de armas. Si ya has jugado Borderlands, sabrás que gran parte de la diversión consiste en descubrir armas cada vez mejores conforme progresas y es que, literalmente, buscarás hasta en la basura para ver si hay algo mejor que lo que ya traes equipado. Borderlands 3 promete más de mil millones de armas diferentes por descubrir, cuyos alocados efectos pretenden ser un elemento clave en la diversión de cada sesión de juego. Entre las novedades más interesantes de las armas de Borderlands 3 está el hecho de que son retráctiles, lo que quiere decir que, al pulsar un botón, podrás transformar el tipo de munición, el tipo de mira, la cadencia de los disparos, entre otras opciones. Las armas que en los anteriores Borderlands arrojabas a tus rivales como un proyectil luego de recargar, ahora tienen mayores posibilidades al poderse convertir en armas vivientes que te acompañarán en tu camino, por poner un ejemplo de los alocados efectos que puedes esperar. Y bueno, al margen de todo esto, las animaciones y sonidos de recarga de cada arma son brutales. Divertidas nuevas clases por explorar. No estaríamos completos sin hablar de los nuevos Vault Hunters, que retoman muchas de las habilidades de las clases que conocimos en los juegos anteriores, pero completamente reinterpretadas para dar frescura a la fórmula. Maus, la artillera, será capaz de desplegar un mecha en pleno combate, usando sus poderosas armas como ametralladoras, lanzamisiles y lanzallamas por tiempo limitado. Zane, el agente, nos recuerda tanto al comando de anteriores entregas como a la clase de sigilo. Tendrá interesantes trucos bajo la manga como la capacidad de generar un holograma de sí mismo o lanzar un dron de apoyo ofensivo. No podía faltar una sirena en el equipo, por lo que con Amara estamos cubiertos. Esta chica está dotada de poderosas habilidades como un duro puñetazo etéreo que acaba con acumulaciones de enemigos, o el face cast, con el que envía una proyección de sí misma para causar daño a todo lo que tenga por delante. Finalmente, tenemos a Flak, el robot que como domador de bestias tendrá el poder de ordenar ataques especiales de sus queridas mascotas. Cada personaje cuenta con sus propios árboles de habilidad para llevar un registro detallado de la progresión y con varias habilidades activas equipables. La variedad de estilos de juego posibles promete cientos de combinaciones para que nadie se quede sin algo que se ajuste a sus necesidades. Por cierto, si lo tuyo es la personalización cosmética, te alegrarás saber que además de poder cambiar varias partes y skins a tu World Hunter, habrá mayores opciones de personalización gracias a nuevas opciones como cambiar los colores manualmente. Ahí lo tienes. Los puntos que revisamos en este video son una pequeña muestra de lo que nos espera en Borderlands 3, un juego que busca capturar con sus propuestas a los amantes de los juegos de disparos y acción con su inigualable estilo visual, sentido del humor, mecánicas de juego y extensos contenidos. ¿Será que Borderlands 3 reclame su trono como el rey definitivo de los Shooter Looters? Lo averiguaremos el próximo 13 de septiembre, que es cuando el juego se estrena en Xbox One, PlayStation 4 y PC. ¡Gracias! ¡Gracias!